Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo aquí estamos un día más en Project Zone Void, continuamos en la build 41.27 y lo digo porque básicamente quería anunciaros que mañana miércoles saldrá por la mañana, según he visto que estaban comentando los desarrolladores la actualización 41.28 y diréis, hey what, bueno primero porque estoy haciendo un cambio en mi vida, un cambio en mi vida y estoy voy a empezar a subir los vídeos el mismo día que lo grabo, siempre y cuando me sea posible, es decir, el día que no veáis vídeo es porque no he grabado nada así que este vídeo lo estoy grabando hoy y lo veréis hoy mismo, martes, y eso pues os puedo avisar de que mañana miércoles por la mañana tienen pensado los desarrolladores, salvo que pase algún problema que no creo, o bueno o no espero, que salga la 41.28 la cual va a traer cambios muy interesantes que he estado probando y algunos los que estáis en Discord ya sabéis porque os lo he comentado incluso el otro día en Twitch me dejaron mostrar en un stream un poquito esa actualización ¿Qué cambios va a tener? Bueno, pues así a bote pronto y lo más importante es que, bueno, han cambiado bueno, aquí va a haber una diferencia que es que cuando salgan varios ítems van a salir aquí en lista eso no hay ningún cambio, la pesca va a tener esta misma interfaz, ahora al pescar vamos a tener esta interfaz, lo cual está súper chulo de hecho quiero que salga ya esa actualización, mañana si podemos grabar vídeo seguramente voy a pescar bastante con lanzas porque me ha gustado mucho porque además tenemos abundancia de la zona también, peces, que eso no funciona muy bien, ya os lo digo, porque Snake ya me dijo que el código no está muy bien y no se acaban los peces nunca, lo cual es curioso y luego también meten lo que enseñaron hace unas semanas, voy a ir por cierto creo que talando, rebuscando, que ahora es la 9 de la mañana bueno, espérate, espérate un momento, espérate un momento, no te muevas de ahí que quiero mirar un par de cosas ¿cómo va esto? esto no tiene que haber cambiado, porque todavía queda bastante para que se vaya llenando esto eran las zanahorias que están jóvenes, jóvenes como yo, yo me mantengo joven y guapo que están, vale, están al, le podemos rellenar un 25 de agua, eso significa que están al 75 hacemos la resta de 100 y sabemos exactamente el agua que tenemos si no queréis calcularlo a ojo aquí, pues es el tip que, señora, espere que estoy hablando es el tip que os he dado, bueno pues nada, ya siga su rollo, es el tip que os he dado siempre yo para saber cuánta agua tienen los cultivos hasta que tengáis suficiente nivel y ya lo veáis numéricamente, pues lo dicho, si aquí os aparece algún número bueno, os pone el lleno y os pone entre paréntesis un número ya sabéis que la diferencia hasta 100 es el agua que tiene ahora mismo y podéis comprarlo aquí, tiene 75 aproximadamente porque solamente nos deja 25, ya sabéis que las zanahorias eran entre 35 y 85 mientras este por ahí, perfecto y, ¿qué más os estaba diciendo? bueno, que, bueno, pues que en esa actualización que saldrá mañana han arreglado, que ya sabéis que el último día me estuve quejando bastante el tema de los, además lo reporté, se los dije lo han reparado ya el tema de los suelos de los suelos o techos, como queráis ver ya no va a llover para nosotros que esto es un bug que solo nos pasa a nosotros, al personaje a los cultivos, a los recolectores, no les pasa no se mojan cuando hay techos y eso era porque si el juego no detecta que tiene digamos que una habitación completamente cerrada o todos los techos puestos pues los que hay no dejan pasar la lluvia era un bug que había y ya digo, solo nos afectaba al personaje ya lo visteis al final del episodio anterior que nos estábamos mojando pues eso ya está corregido también han metido algo que me ha gustado mucho y lo habéis visto el otro día en Discord que os lo enseñé y es una interfaz para talar que también me habéis escuchado estos últimos episodios atrás que me quejaba mucho con el tema del talado porque cuando talamos en este, por ejemplo, ángulo de vista y le damos a talar, por ejemplo, a este árbol que estamos viendo aquí realmente a lo mejor el personaje viene aquí atrás porque tiene uno que vemos aquí, la silueta, delante bueno, pues se los comenté el otro día la semana pasada sería aproximadamente el jueves o el viernes que le comenté que deberían hacer alguna no interfaz, pero alguna manera para poder elegir el árbol exactamente que queremos talar bueno, pues probé ayer creo que fue lunes probé una actualización que sacaron interna y cuando fui a talar en mi partida personal me di cuenta que al darle a talar a un arbolito bueno, no tengo hacha pero bueno cuando me le damos a talar aparece automáticamente este cuadradito muy chulo bueno, aparece realmente como el ira nos aparece en verde y si nos ponemos cerca de los árboles se nos pone en la base de los árboles se nos marca los árboles que tenemos cerca creo que coge un 9 un 3x3 más o menos entonces se nos aparecen los árboles que podemos alcanzar si, lógicamente nos ponemos por aquí se nos van a ir marcando estos árboles pero bueno la gracia es que podemos ver que este árbol se nos pondrá incluso iluminado y podremos ir talando los árboles más detenidamente no, ¿cómo sería la palabra? más específicamente y así no nos pasa lo que yo comentaba de que nos metemos por aquí para adentro sin querer y a lo mejor nos pilla un zombie adentro o sea que el sistema de talado ahora me ha gustado porque además no dijeron nada y de hecho en el chain lock que he visto hoy no pone nada de que hayan metido este cambio así que ya lo veréis cuando mañana se os actualice el juego que está muy chula la nueva manera de talar bueno, no cambia pero ahora podéis elegir mejor el árbol que queréis talar por lo demás ahora mismo que no me acuerdo así, bueno y una de las cosas muy importantes que también lo iba a comentar antes es que ya meten el sistema de radio de emisora de emergencia perdón que vendrá traducido ya lo tengo traducido hay que poner un poco la traducción porque bueno el juego se basa en coger determinadas palabras o determinadas frases y las une según el evento que sucede y claro yo traduzco lo que traduzco y claro después del juego lo que pasa es que tiene un problema y es que como coge una cosa de aquí una cosa de allá y en inglés suena de una manera en español suena de otra podréis leer cosas un poco raras como el clima para mañana termina en el noche por ejemplo no tiene sentido pero bueno ya lo iré puliendo así que no os preocupéis pero está bastante chulo el sistema y me ha gustado bastante eso de las emisoras de emergencia perdón de la frecuencia de emergencia y que más os digo pues más nada me dejo de chachar y vamos a empezar a quedarle caña hoy vamos a vamos a ver porque quería pescar pero bueno por cierto llevamos tres meses verdad si tres meses y aquí estamos a día 13 de octubre 13 de octubre está bajando el peso y esperad que me ponga hoy un poco sobre sobre el tema porque no recuerdo exactamente qué es lo que estaba haciendo o qué es lo que quería hacer la verdad que no me acuerdo nada y quiero ver un momentín a ver cómo estaba la cosa vale estábamos construyendo arriba el techo ya lo teníamos construido aunque ahora mismo nos mojamos por el bug que hay de los techos pero pero vale 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 habría que ir poniendo por aquí un poquito las vallas para no pegarnos un leñazo vale aquí pusimos efectivamente perfecto vale ok fantástico todo maravilloso por aquí aquí estaba para las puertas y todo eso vale como tenemos creo que tenía ¿no verdad? nivel de rebuscar ya empezamos a encontrar troncos eso me va a ayudar para el tema de construir la carretera que es una cosa que se me está quedando un poco como que no lo hago como no lo hago pero sí lo voy a hacer y y bueno lo haré en algún momento seguramente empiece no sé si esta semana al final un poquito o cada vez que encuentre troncos al rebuscar iré ya empezando a construir la verdad que no tengo ni idea como lo haría pero tampoco estoy buscando estoy sacando los coches de aquí tampoco me preocupa mucho y ¿qué más? ¿qué más? bueno ya empezamos ah quería ponerme con el tema de las trampas pero todavía tengo las zanahorias que no han salido luego tenemos electrónica vale metalistería está bien así mecánica y sastrería mira podríamos es que no tengo no tengo nada de sastrería ningún libro para reforzarme un poquito la ropa bueno pues lo vamos a dejar de momento así bueno como estoy muy cansado ridículamente además creo que voy a rebuscar bastante ahora por aquí por la zona y ya dormiré pasaré a lo mejor un poco el tiempo espérate métete un momento aquí que no quiero que te mojes querido ahí y ya rebuscaremos quizás no sé si pescar porque tiene pinta de que va a llover bastante que por cierto en el tema este de de la emisora de perdón de las frecuencias de emergencia como pequeño adelanto que ya los que estáis en Discord ya lo sabéis os avisa de cosas como por ejemplo cuando viene el helicóptero si estáis empezando una partida os avisa de cuando va a haber el corte de electricidad se supone que dicen que también avisa de cuando está el corte de suministro de agua pero yo al traducirlo no he visto ninguna línea que haga referencia al tema del agua sí que lo hay al tema de de la electricidad cuando viene el helicóptero y también sobre todo después hay algunas frases algunas líneas de bueno conversaciones militares que bueno eso es un poco de lore que le meten más al juego y supongo que también para lo que viene en el futuro que lógicamente no puedo decir nada pero como pequeño adelanto os digo que igual que os dije en su momento el año pasado que tuvieseis en mente la Bill 41 porque venía algo grande y algo grande vino apuntaos la Bill 42 porque viene algo muy grande y supongo que el tema este de lo que están metiendo ahora del sistema de misiones de emergencia va a tener algo que ver con eso porque nosotros ya hemos visto alguna cosa y supongo que bueno algo van a hacer algo van a hacer y va a ir por ahí los derroteros y la historia pero bueno ya digo hay que esperar paciencia porque lógicamente la Bill 42 va a tardar en llegar porque todavía hay que meter aquí el tema del fuego nuevo que supongo que este jueves enseñarán un vídeo que hemos visto nosotros ayer lunes en el que ya se ha visto el fuego que por cierto ahí está bastante chulo el tema del fuego los diferentes tipos de fuego cuando es con un molotov cuando es en la hoguera cuando es en una en una chimenea cuando es simplemente fuego porque se está quemando algo incluso en el personaje incluso explosiones hay unas pequeñas un pequeño efecto de explosión que está bastante chulo y todo eso lógicamente pues se va supongo que lo enseñarán este jueves porque es una cosa que se va a meter a lo largo de esta Bill 41 también tienen que fundir no como se dice no me sé la palabra ahora tienen que juntar tanto esta rama la Bill 41 de I will back up my safe con la del zoom que es la nueva versión que van a meter también bueno la nueva versión no perdón la nueva mejora del zoom para el tema de los FPS que también por cierto en la actualización de mañana viene la opción nueva para mejorar el rendimiento con el tema de los zombies que es un cambio que van a hacer con respecto a como vemos los zombies o como se mueven y se ven los zombies según lo más cerca o más lejos que estemos de nosotros algo así parecido a lo del multijugador que me dieron hace ya unos cuantos meses que los zombies que tenemos más cerca se mueven mejor y los que están más lejos se mueven peor para el tema del rendimiento y en teoría parece que ha funcionado bastante bien o que está funcionando bastante bien no lo sé yo en principio no he notado ninguna gran diferencia pero aparentemente parece que va mejor y y espérate que voy a buscar yo creo que voy a le voy a poner de todo si le vamos a poner de todo y que me lo vaya poniendo aquí o aquí no mira directamente a la espalda ahí vale rebusca querido y y nada pues que eso que que son cosillas que están haciendo cambios y que van a meter mañana algunos cambios interesantes que bueno el tema de rebuscar a mi la verdad que me gusta mucho como lo han dejado ahora para pescar también la verdad que me da mucho palo tener que volver a esta versión ahora atrás porque no tengo la la interfaz nueva de pescar y me gustaría pescar porque tengo un montón de ramas aquí que podríamos usar y y también el tema de talar lo de talar me ha encantado la verdad me ha encantado muchísimo y bueno vamos a ver que más cositas van a ir llegando a lo largo de esta versión como digo la 41 que como digo queda lo del fuego eh em poner la la rama bueno implementar ya el tema del zoom el zoom mejorado aquí también luego quedaría eh que más quedaba así importante que han comentado bueno les gante el multijugador eh activar activar el multijugador testearlo pulirlo y todo eso porque les gante el multijugador ahora con las animaciones va a tener también su rollo de que habrán bugs no irá muy bien y todas estas cosas habrá que darle un poquito de paciencia que yo sé que muchos estáis esperando el multijugador y cuando el multijugador se haya implementado cuando el multijugador esté completamente implementado y eh digamos que ya se haya bueno pues eso implementado y esté estabilizado y todo ese temita vendrá el anuncio por lo que ellos pretenden vendrá un anuncio y vendrá un trailer de lo que viene pero ya digo paciencia uy el saltamonte también lo puedo cocinar pues interesante porque mira esto que ya hemos estado probando en Twitch los grillos que se pueden cocinar las cucarachas también madre mía lo cocinaremos esto nos da pues más experiencia de cocina así que esto y esto para acá para cocinarlo eh aquí tengo ramitas pues mira no sé si empezar a tirarle ramitas a los a los zombies para quitarme los de encima de momento lo voy a dejar aquí tampoco es que me moleste mucho eh porque al fin y al cabo lo podemos poner como combustible y ya está el ginseng va a su sitio que no recuerdo cuál era el otro día me habéis dicho que claro no sabía ni dónde estaban las cosas es verdad es que yo no suelo ordenar las cosas por lo tanto es normal que me pierda así de claro yo me pierdo porque como no suelo tener las cosas ordenadas en caja las tengo ya sabéis tiradas por ahí yo veo ves aquí tengo bombillas aquí tengo voy directamente lo tengo en cajas no sé dónde están las cosas es lo que pasa pero bueno me tendré que ir acostumbrando y a ver si puedo que es una cosa que dije hace tiempo que lo quería hacer al final de los vídeos dedicarme a a ordenar un poquito en cámara rápida que yo sé que os pone muy nervioso ver todo así pero bueno paciencia ¿qué le vamos a hacer? 14, 20, 10 grados que por cierto las emisiones de emergencia hasta nos dicen el clima sobre todo ya hemos estado mirando el otro día en el directo que hicimos en Twitch estuvimos mirando que las emisiones de emergencia eh dan información cada hora de juego sobre el tiempo normalmente se repite pero se suele dar la información del tiempo de mañana que es todo bien porque puedes ver si va a llover si va a haber neblina la temperatura que va a ser y todo eso está bastante chulo y por cierto los gigantes también quería decirlo esas emisiones la emisión de emergencia dura mucho más que las emisoras de radio y que las de televisión es decir es para digamos que un late game es una emisión en bucle típica de apocalíptica que se va repitiendo constantemente sobre todo para el tema de la temperatura perdón del clima es lo que más va diciendo y bueno te avisa un poquito de ciertos eventos que supongo que bueno es la primera inclusión que hacen de este tema y en el futuro irán metiéndole más información que nos pueda ir dando de diferentes cosas y ya digo que es con lo que os quería ahí dar un poco de hype de lo que posiblemente venga en la build 42 pero bueno eso ya cuando llegue llegará y cuando toque hablar de eso hablaremos a ver mortero y maja vale pues esto para acá la citronera para acá la malba enana también que ya hemos visto que viene muy bien para la gripe y los constipados así que déjamelo ahí la salvia mellífera también y el cataplasma y esto para acá vale tengo a ver cuántos cataplasmas tengo 10 cataplasmas de consuelda o sea me puedo partir 45 huesos del cuerpo que aquí tengo consuelda para aburrirme perfecto este botiquín la verdad que aquí no pinta absolutamente nada así que tendría que quitarlo esto creo que ya lo hice en su momento lo de ir poniendo bueno aquí podríamos hacerlo vale son cosillas que he ido encontrando son las 15 10 estoy mojado voy a talar un poco creo estoy mojado y y cansado bueno adormecido esto es de sueño en fin vamos a talar un poquito por aquí estos arbolitos también le van a cambiar un poquito los arbolitos que van creciendo ya los nerfearon un poco en esta actualización y ahora los van a nerfear un poquito más para que no rompan tanto el coche veis lo que os digo yo quería talar este pero viene aquí atrás entonces esto lo van a cambiar porque cuando le demos a talar aparecerá el cuadradito y se nos marcan los árboles a los que podemos acceder según donde estamos y eso pues va a venir espectacular va a ser maravilloso el poder elegir perfectamente el árbol que queremos talar y así el personaje no se nos mete bosque adentro y se lleva un bocado que ya sabéis que están a la orden del día así que vamos a ver con cuidado a ver si puedo ir eligiendo bien el árbol para no tener ningún disgusto que bueno está súper oscuro me voy a ir para adentro porque no no está la cosa como para andar aquí haciendo el idiota ahora mismo lo que voy a coger es espérate me voy a meter dentro para bueno meter dentro no voy a poner el hache aquí y voy a subir a tengo 51 clavos nada más déjalo aquí equipate bueno pues esto por ejemplo y vamos a pillar troncos para ir haciendo un poquito más de techos arriba a ver vale poquito a poco perdón por cierto he solucionado ya el ruidito que me hacía en los cascos cuando lo enchufo y lo desenchufo que no es un ruido de los cascos es un ruido del windows bueno para el que le interese dentro de las opciones de sonido de windows y todo eso podéis desactivar el sonido de cuando enchufáis algo por usb y cuando lo desenchufáis que la verdad que me daba bastante por saco el ruido que hacía que ya lo visteis en el final del episodio anterior todo el rato ahí el ruido bastante desagradable y ya lo como digo lo he solucionado bueno voy a creo que voy a terminar la primera planta y luego ya iré al techo creo que es lo más aconsejable ahora la cuestión es donde dejé yo los clavos para pillar otra cajita creo que aquí yes vale a ver que tenemos por aquí vale aquí estaban las semillas están aquí vale ok pues nada vamos para arriba a ver para ir poniendo no sé ni cuántos troncos tengo pero para ir ya dejando todo esto un poquito mejor a ver aquí podríamos hacer una puerta aquí creo que había para hacer otra vale hay dos pomos me faltarían dos bisagras aquí aquí puedo hacer una puerta aquí podría hacer esta valla por acá y rellenar esto vale pues vamos a hacerlo a ver a cerrar nueve troncos vale tres por nueve veintisiete veintisiete tablones y ya vamos a subir el nivel máximo de carpintería que no es nada difícil subirlo si tenéis los libros os ponéis a construir un poco y enseguida tenéis aquí un montón de de experiencia que ya da igual porque antes tenía sentido subir carpintería porque nos daba puntos para desbloquear pero como ya se desbloquea solo pues mira ya como que me da igual subirlo o no bueno vamos a poner por acá como digo esta valla vale un tablón y vamos a pillar esto los cogemos así que así los cogemos todos del tirón vale esto no lo puedes coger y vamos a hacer aquí una puerta hacer puertas aquí es en verdad una tontería porque posiblemente ni las deje cerradas pero bueno queda bien píllate píllate te vas a pillar esto amigo ahora pues chicos no lo quiere coger porque no lo detecta bien porque no se cree que estemos en el tile que estamos pero bueno igual vale esto está por aquí esto está por aquí creo que aquí faltaba un marco verdad aquí creo que faltan los aquí si hay porque hay puertas aquí también faltaría un marco aquí y un marco aquí ah no no este tiene marco también vale que no sé si lo tienes el de allá supongo que también tiene todo pared vamos a rellenar entonces esto aquí ostras no mejoro es que aquí no he puesto pared en medio todavía uff que mal rollo espérate aquí no he puesto pared muy bien muy bien crack dios pues no me he matado de milagro por el tema del sobrepeso que llevamos no me he matado de milagro madre mía pues muy bien a ver con cuidadito cuidadito menos mal que ni me he partido la pierna tampoco aunque habitualmente no te sueles partir la pierna pero en fin muchas gracias Antonio me gusta como vives al límite a ver aquí que aquí no había que hacer subida esto es directamente si no recuerdo mal porque la soga se ve que viene de arriba es como el que hicimos aquí abajo es un tubo por el que pasa el personaje y ya está vale aquí me quedaría cinco tablones tres tablones de los cuales vamos a hacer el pilar aquí ya si es que consigo ver dónde está aquí para que quede bonito vale voy a dejar esto aquí y a ver si no me caigo tengo que comer para quitarme para que me empiece a subir la salud estoy súper cansado madre mía estoy a nada de morirme estoy a un suspiro de hacer hasta venga hasta luego vale esto nada y a ver qué tenemos por aquí así que podamos comer por ejemplo por ejemplo los cereales que esto dan un montón de calorías y así intentar darle para arriba al peso vamos a dejar las ramas y las ramitas también por ahí vale perfecto y aquí dejamos esto ok vale esto está lleno sí y esto también vale pues esto lo podemos poner aquí para potabilizarlo cuando toque y esto podríamos incluso hacer que no lo voy a hacer ahora una bandeja con cuando consiga más champiñones lo haré ahora mismo no me interesa y vale esto en teoría irá subiendo la salud perfecto vale pues guay de hecho debería incluso comer de estas movidas ya que las tengo aquí no dan mucha reducción de hambre pero bueno bueno mejor dicho calorías pero me vendría bien seguramente comerme eso espérate vamos a pillar esto para seguir construyendo arriba intentar hacer esa esa columna perdón esa torre que tenemos ahí ole 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 hoy el vídeo posiblemente no va a ser muy largo posiblemente voy a hacer esta torre y la voy a terminar ya porque no voy a editar mucho y además quiero como digo ir así voy a cambiar mi hábito de grabación subida de vídeos etc como os he dicho antes así que lo dicho voy a voy a llegar a casa voy a hacer las cosas que tenga que hacer voy a grabar perdón voy a me centrar en el pc grabaré, editaré y lo subiré por lo tanto ahora los vídeos van a tener una hora de publicación un poco más tarde de lo habitual yo los estaba publicando a las 7 horas españolas y ahora pues seguramente pueden ser a lo mejor las 10 cuando se publique que es más o menos la hora a la que posiblemente esté habitualmente o cuando pueda en twitch haciendo directo de la otra partida la que tengo con los mods de snake así que bueno si queréis pasaros por allí estamos en directo y después ya cuando terminamos el directo tenéis el vídeo aquí que podéis verlo cuando queráis que el vídeo aquí no se va nunca eso ya a vuestro gusto y a vuestro antojo como vosotros lo veáis pero bueno para que lo sepáis que va a cambiar y los vídeos ahora serán un poquito más tarde hombre básicamente cuando se renderice se suba y se haya procesado que es lo que más tarda el procesado de youtube que es un poco lento para estas cosas vale a ver vamos a poner aquí otra pared aquí irá una ventana aquí irá otra ventana que aquí no sé si tengo la ventana puesta no todavía no aquí va una ventana y otra allí como dije vale pues ya está pues voy a dormir son las 7 y 20 no es hora para dormir pero bueno yo voy a dormir igualmente y no sé si me mojaré aquí creo recordar que no me mojaba no vale vale perfecto pues como está el agua vale pues nada vamos a comer vamos a ponernos una ensaladita de esto para estar alimentado dormir que se suba toda la salud y ya está y nos dormimos 30 ¿cuántas pallas tengo? 9 vale me quedaría en 8 haremos 4 y 4 después ensalada de 4 y 4 y nos la comemos todas vale pues come antoñito con tranquilidad nice y ahora duerme y tengo que ir mirando el tema de la temperatura que ya vaya tela la temperatura madre mía es que ya bajamos a 5 grados por las noches amanece y 6 grados pues bueno va a haber que tocar ir poniéndose ya una una chaqueta chaqueta una chaqueta chaqueta de las chaquetas de las que dan calorcito va a haber que ir poniéndose anda mira yo tenía esto aquí que lo estaba buscando estaba buscando donde estaba la la barbacoa abajo no me acordaba donde la tenía y la tenía ahí bueno pues lo dicho lo vamos a dejar por aquí un vídeo un poquito corto para ir estrenando este nuevo sistema de grabar y subir y publicar el mismo día y además por ir bajando también un poquito el tiempo que últimamente me estaba desmadrando en algunos vídeos con 40 minutos y cosas así bueno es que me pongo a jugar y se me va el tiempo y claro es que me gusta me gusta jugar a Project Zomboi por eso tengo el canal de Twitch para después ponerme allí y pegarme mis 3, 4, 5 horitas pero bueno vamos a intentar hacerlo de esta manera aquí a ver cuánto que podemos sacar en claro además también así de esta manera irá más al día si cabe que ya de por sí ya sabéis que yo grababa un día antes y publicaba el día siguiente de esta manera irá pues prácticamente en tiempo real lo que os vaya contando de cuándo van a salir actualizaciones de cositas que puedan salir de novedades de noticias y todo eso ya más al día va a ser imposible va a ser imposible pero bueno perdón y de hoy lo he dicho lo vamos a hacer así y nada espero que os guste ya sabéis como siempre que por aquí abajo tenéis todos los enlaces y todas estas historias que estáis invitados al Discord que estáis invitados a seguirme en Twitch por si queréis ver más Project on Boy o otros juegos que podamos jugar allí y ya está y ya está no tengo nada más que decir que ahí están mis zanahorias y que ya sabéis mañana por la mañana mañana miércoles 20 a ver que miro 29 ¿verdad? si mañana miércoles 29 por la mañana se supone si no pasa nada raro que tendré ya la 41.28 disponible en Steam en la rama I will backup my safe y ya después ya me contaréis ya me contaréis qué os parece bueno pues las novedades que han metido así que nada lo dejo por aquí nos vemos mañana espero un saludo a todos muchas gracias por cierto como siempre por el apoyo por las suscripciones por los likes por los comentarios y todo eso y lo dicho mañana si no pasa nada raro no volveremos a ver aquí pues de la misma manera estamos haciendo ahora grabar subir y ya está así perfecto maravilloso e increíble un saludo a todos adiós un saludo a todos un saludo a todos